De mi te has olvidado y mientras ando yo, te seguiré esperando, no me he querido ir, para decir algún día que tu quieras volver, me encuentres todavía, por eso me estoy, en el hogar de siempre, en el mismo despacho, y con la misma gente, para que tu al volver, no encuentres nada extraño, y sea compañero, y nunca más dejarnos, probablemente estoy, viviendo demasiado, y si hay, se me olvidaba aquel, que ya habíamos terminado, que nunca volverás, y que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez, que solo yo aquí, en 15, hay, y la vida, me dice que me quiere mucho, pero me tiene que trabajar, y por eso me estoy, en el hogar de siempre, en la misma ciudad, y con la misma gente, para que tu al volver, no encuentres nada extraño, y sea compañero, y nunca más dejarnos, probablemente estoy, probablemente estoy, viviendo demasiado, se me olvidaba aquel, que tu y yo, ya habíamos terminado, y de hoy, ya volverás, y que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez, que solo yo aquí, la palabra, te hice, ¡Gracias!